Se trata de Mérito Mendoza Brito, de 25 años, residente en el sector Hermanas Mirabal, quien fue entregado por su padre a la policía. La policía apresó al nombrado Mérito Mendoza Brito, de 25 años de edad, quien reside en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Presentándose de inmediato a este cuartel el padre del detenido, el señor Leoncio Mendoza Brito, el cual hizo entrega de manera voluntaria de la cantidad de 10 bermudas jean, 7 pantalones jean largos, 2 pares de tenis, un par de tenis Nike, 3 pares de chancletas de diferentes marcas, una computadora HP y 3 rollos para poner código. INETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.